hola muy buenas noches estáis en el canal de dos turcas hoy vamos a hacer un vídeo muy especial vamos a comer los platos de gaziantep las comidas de gaziantep son muy buenas tenéis que probarlas ahora vamos ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! 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 esta noche hemos probado los platos de Gazeantep. Espero que os haya gustado el programa, este video. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista. Chao.